Como le estamos contando, seguimos muy pendientes del rescate de Yulen, el niño atrapado en un pozo en la provincia de Málaga desde hace seis días ya. Los equipos de rescate confían en poder comenzar a perforar un túnel sobre el mediodía. Nos vamos de nuevo en directo hasta Totaland, Málaga, donde está nuestro compañero Daniel Ollangüeren. Buenos días, Daniel. ¿Y se mantiene esta previsión que estamos contando? Hola, buenos días. Pues sí, la previsión se mantiene de empezar a perforar ese túnel vertical una vez que se terminen los trabajos de desmonte. Ya casi prácticamente se ha llegado a la cota 25, que son los metros que hacen falta para formar la plataforma sobre la que se tiene que asentar la tuneladora, que tiene que hacer la excavación hasta prácticamente 73 metros. Posteriormente, se hará un túnel horizontal a mano por parte de los mineros que han venido de Asturias para tratar de localizar de esta manera el cuerpo de Yule. Hay que decir que hay un continuo trasiego de maquinaria y de camiones, unos trayendo materiales necesarios de construcción para esa plataforma que hay que finalizar y otros llevándose restos de arena. Se espera que una vez que comience a hacer su trabajo la tuneladora, este agujero vertical pueda estar finalizado en torno a 15 horas. Sería entonces cuando habría que cavar otros cuatro metros ya a mano para evitar posibles daños al pequeño Yule. Hay que decir que todo esto es si no hay complicaciones en el terreno, como ha ocurrido en las últimas horas. Se espera que la perforación se haga sin problemas y por eso los técnicos confían en que en unas 15 horas pueda estar acabada. Hay que decir que de momento la lluvia está respetando los trabajos. Hace apenas unos minutos ha caído una lluvia muy dispersa, muy fina, que prácticamente no afecta en nada en los trabajos. Ahora el cielo está parcialmente cubierto y por el momento no se espera lluvia. Como decimos, trabajo incesante, intenso, por parte de brigadas, en torno a 100 personas que han trabajado también durante la noche sin descanso para tratar de localizar a Yulen y sacarlo de la tubería en la que se encuentra.